Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de HANA. El día de hoy vamos a realizar el ensamble del equipo HI934. Este equipo es un titulador Car Fisher Colométrico que nos ayuda a realizar determinaciones de contenido de agua en un intervalo de una parte por millón hasta el 5%. Para comenzar, vamos a ensamblar nuestra celda de titulación al equipo. Debemos de colocarlo y hacer que los seguros coincidan para que quede bien sujeta en el equipo. Vamos a realizar el ensamble del electrogenerador. Como pueden ustedes ver, tiene unas uniones de vidrio esmerilado y es muy importante colocar la grasa de silicona que ya viene con el kit para evitar que se dañen estas uniones. Colocamos una gota de la grasa de silicona en nuestro vidrio esmerilado y tratamos de colocarlo bien alrededor de todo este electrodo. Ahora sí, colocamos el electrodo en el puerto correspondiente y ahora vamos a proceder a colocar nuestro cartucho de secante. Yo ya llené previamente con el tamiz molecular que de igual forma viene con el kit del titulador. Este cartucho también tiene una unión de vidrio el cual debemos de colocarle también la grasa antes de colocarlo en el puerto correspondiente. Voy a colocarle la grasa en toda la parte de este vidrio que está como esmerilado y ahora sí vamos a colocar nuestro cartucho en el puerto que está en la parte superior de nuestro electrodo generador. A continuación, voy a colocar mi electrodo detector el cual es un electrodo con dos pines de platino y de igual forma tiene una unión de vidrio al que debemos de colocarle grasa. Lo colocamos en el puerto que está a un lado de mi electrodo generador. Este electrodo cuenta con un conector VNC el cual vamos a conectar en la parte posterior de nuestro equipo. A continuación, vamos a colocar nuestro tapón de vidrio esmerilado el cual nos va a ayudar a mantener la celda sellada para evitar que ingrese la humedad del ambiente. Ahora colocaremos nuestro conector con soporte en el equipo. Vamos a proceder a realizar las conexiones de las mangueras contamos con una tapa y dos mangueras transparentes y dos mangueras azules retiramos los conectores y los empaques de la tapa vamos a realizar la conexión de la manguera azul a nuestra tapa de reactivo o de solvente colocamos el conector negro y el empaque en uno de los extremos de esta manguera y procedemos a realizar la conexión en el otro puerto colocaremos un cartucho de secante que nos va a ayudar a mantener nuestro sistema completamente seco necesitamos colocar nuestro conector y el empaque para que quede completamente sellado y lo conectamos a la tapa en el puerto que nos queda libre uno de los extremos de la manguera transparente la vamos a conectar en la boquilla del cartucho de secante procedemos a realizar el mismo con el otro kit de tapas y mangueras una vez realizadas las conexiones vamos a proceder a colocar nuestra tapa en el frasco transparente que es el frasco de desechos el otro extremo de la manguera azul vamos a colocarlo en la parte recta de nuestro adaptador para intercambio de reactivo la manguera transparente la manguera transparente irá colocada en la boquilla correspondiente a vaciado esto nos ayudará a retirar el contenido de nuestra celda la otra tapa que hemos armado será colocada en nuestro frasco de reactivo el otro extremo de la manguera del reactivo será colocado en el siguiente puerto de nuestro adaptador para intercambio de reactivo y el otro extremo de nuestra manguera transparente irá colocada en la boquilla de llenado procedemos a colocar el conector de nuestro electrodo generador este electrodo cuenta con pines en los dos extremos uno va colocado en el electrodo generador y el otro en la parte posterior del equipo finalmente procedemos a colocar el cable para la conexión a la corriente eléctrica de igual forma en la parte posterior de nuestro equipo y así es como quedan las conexiones en la parte posterior de nuestro equipo del electrodo generador el electrodo detector y nuestra cable para alimentación a la energía eléctrica ahora sí nuestro equipo ha quedado ensamblado y listo para comenzar a realizar nuestros primeros análisis si requieren más información acerca de este equipo y otros equipos de HANA no olviden consultar nuestra página web y nuestras redes sociales gracias y nos vemos en el siguiente video